Bueno señores, y tenemos con nosotros al hombre hazaña, es como, no al hombre araña, no, el hombre hazaña, Luis Tomás Méndez, el triatleta Luis Tomás Méndez de Santiago, quien ha sido primer lugar en Ironman en Miami, número 12 del mundo en Ironman exterra en Hawái, premiado en varios campeonatos nacionales, único dominicano que participó en el mundial Ironman de Australia, más de 100 carreras ganadas y 37 años activos en el deporte, que eso quizás es lo que tiene mayor valor, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias por invitarme. Haberte mantenido todos estos años y estar cada vez mejor y hacer cada vez más grandes las hazañas como esta que tienes entre manos. Así mismo, bien difícil. Luis Tomás, ¿qué es? Porque todo el tiempo tú estás pensando, ¿qué es lo próximo que voy a conquistar? Así mismo, eh. La última fue el recorrido de Punta Cana a Montecristi en 13 horas sin bajar los pies de la bicicleta. Son los dos extremos más lejanos del país. Sin bajar los pies de la bicicleta y cruzando Santo Domingo, que me tardó una hora de más. Por los tapones. Claro, obviamente. 13 horas 52 minutos. ¿Cuánto fue? 13 horas 52 minutos a un promedio de velocidad. Se atraviesa la isla en 13 horas en bicicleta. Sí, pero las preparaciones son duras. Ok. ¿Cuál es la velocidad que ustedes desarrollan para tú llegar a esas 13 horas? ¿A qué velocidad tú salvo por los tapones cuando estás en Francavía? Mira, la velocidad depende mucho de la brisa, del viento. En el caso de Punta Punta, que yo hice de Punta Cana a Montecristi, la ventaja es que la brisa venía de este a oeste y a esa dirección yo iba. Exacto. Hubo momentos, para darte una idea, de Punta Cana a Santo Domingo, los 196 kilómetros, yo lo hice un promedio de 39.9 kilómetros por hora, que eso es bastante rápido para una bicicleta. Wow. Y en el caso de ya Santo Domingo, a mí me afectó mucho la entrada al puente y eso, los tapones de aquí fueron muy difíciles. La contaminación. Ah, sí, eso. Es impresionante. O sea, que si no fuera por los taponazos de Santo Domingo, tú lo hubieras podido hacer en una hora menos. 12 horas, 12 horas diarios, sí. Pero es una hazaña que tiene su fondo y tiene su razón de ser, que es la que tú interpretaste, que me entiendes. Perfectamente cuando dice que, ¿qué tengo más después de ahí? Eso es lo importante, de demostrar que el hombre no muere a los 40. El hombre realmente, mientras Dios te dé el soplo de vida, Moisés fue usado a los 80 años para sacar el pueblo esclavo de Egipto. Igual que todos nosotros, cada quien tiene que tener metas cortas y esas metas, cuando tú las superas, cada día te sientes mejor. Y te pones otra y te pones otra. Y esta otra que te has puesto, cuéntanos, ahí están los instrumentos que vas a utilizar, o sea, son tres bicicletas. Sí, son tres bicicletas, cada una tiene su función. En el caso de la salida de Santo Domingo Pedernal, le vamos a usar la que es la Shift, es una bicicleta contra reloj, que es muy usada por la posición, que es la del centro. Esa bicicleta tiene la ventaja por la posición cómoda, aerodinámica, que no va todo el tiempo parado, más bien va en una posición cómoda, cortando brisa. Esa bicicleta yo pienso usarla hasta Barahona. Para luego cambiar a la Paris-Roubaix, la otra, la de la esquina, que es una bicicleta diseñada para doquines, que se usa mucho en Italia, en Europa, que regularmente tú sabes que esas ciudades antiguas tienen mucho tipo de terreno diferente. Esa bicicleta es muy cómoda para ese aspecto de terreno. Esa yo la usaré hasta Pedernales. En el caso, digo, hemos hablado de todo lo que yo voy a usar, pero la ruta no te la he dicho. En el caso esta de lo que es la Mountain Bike, lo que es bicicleta de montaña, es una bicicleta con doble suspensión que me permite pasar subiendo lomas más de 6, 7 horas. Para darte un ejemplo, ayer yo en ella crucé de Pedernales hasta Dubergé, que son 193 kilómetros exactos, llegando a la Loma del Toro, que es la loma prácticamente parecida a lo que es Valle Nuevo, súper frío, me tardó 5 horas llegar al tope y bajar hasta Dubergé, fueron 7 horas 23. Que tú tardas, tú pasas mucho tiempo encima de la bicicleta. Pero lo más importante, no se me olvide que tú lo sabes y todos lo entiendan, es la preparación que conlleva esto. Pero primero di la ruta y luego la preparación. Exacto, la ruta... Son 6 días. Sí, pero lo más importante es que se llama la 1345, la cuatro esquina de República Dominicana. ¿Cuáles son las cuatro esquinas? Pedernales, Montecriti, Samaná, Michepuntacana, Santo Domingo de Nuevo. Es darle la vuelta. La vuelta. Pero tocando los cuatro extremos de la isla. Tocando los cuatro extremos de la isla, en el caso del primer día, estamos hablando que una carrera, las rutas son 300 y algo de kilómetro, estamos hablando 13 horas sin desmontar. El primer día. El primer día. Descansaré unas 5 horas para salir de madrugada, tomar el tiempo de Loma para cruzar Dubergé. Estamos calculando llegar a las 10 de la mañana. En cada pueblo haremos un evento, tanto con Lechemille, con los patrocinadores que me están dando el apoyo, porque lo que queremos es llegar a cada pueblo y que cada persona que me pueda ver se integre. Y que puedan ver que aparte de todo lo político, problemas y situaciones, y béisbol, basquetbol, existe lo que es el triatlón, existe gente como yo, que por una causa noble, buena, lo hago, por un hecho de crear una motivación a todo lo que me ven, lo que me conocen, que la vida no está acabada después de los 50, al contrario. Empezamos por 40, ya vamos por 50. ¿Cuántos son? Finalmente. Entonces, eso es... 50 y poco, 50 y poco. Tú sabes que esto de la edad, aquí mucha gente, mucha gente le da mucha importancia. Sí, pero es verdad que hay mucha gente, sí. Que tiene de malo la edad, al contrario. Es lo que está queriendo decir, es romper con todos esos mitos, de que el ser humano tiene una edad productiva y el resto es para ya cuidarse, y llegar a viejo y atender a los nietos. Pero Luis Tomás, este es mucho más ambicioso, este trayecto, que el de Punta Cana a Montecristi, porque son seis días. Estamos hablando de seis días, pero el asunto no son los seis días. Yo tengo ya en 70 días alrededor de 6.000 kilómetros. ¿Cuánto? Yo he tenido que entrenar. Exacto, eso te iba a decir. ¿Qué tipo de entrenamiento se requiere para algo? Bueno, primeramente, hay un entrenamiento que se llama hacer silla. Hacer silla no es más que pasarte mucho tiempo encima de la bicicleta, ejecutando la fuerza. Controlando, alimentándote sanamente. Lo primordial aquí es la alimentación y la hidratación. La alimentación, así por afuera, rapidito, ¿qué es lo que predomina en tu alimentación? En la alimentación mía predominan los bátiles, las ciruelas pasas, lo que son la mantequilla de maní. ¿Pero carbohidratos o proteínas o qué? Bueno, en carbohidratos ingiero... ¿Grasas? Ingiero, sí, pero a la vez llevo un balance. ¿De todo? ¿Grasas, carbohidratos y proteínas? Sí, porque si tú te vas mucho a los carbohidratos, te puede quedar... Sí, pero me imagino que eso es cuando no estás haciendo un entrenamiento tan fuerte como este, porque eso quema muchas calorías y demanda mucha energía. Sí, pero que las energías, estamos equivocados en cuanto a las cantidades. Las cantidades no te van a determinar tus necesidades. O sea, cuando tú te desmontas de ahí, después de pedalear durante 13 horas, ¿tú no te quieres comer un plato de espagueti de ese tamaño? No, porque el espagueti me lo comería el día antes. Ya en ese caso, ya uno lo que ingiere son alimentos que realmente te den mucho omega, como es un caldo de marisco, puede comer... Me gusta mucho el arroz, me gustan los brócoli, coliflor... Los vegetales. Los vegetales, porque... Los verdes también. La fuente de lo verde y de los colores ya fuerte e intenso. Yo como mucho zapote encima de la bicicleta, ni... Tú te vas alimentando. Claro, hay que comer. Tú, el baño, si te sientes deseo de ir al baño en este, como en el otro era sin apearte de la bicicleta, pero en este es un poquito más flexible. Pero yo soy muy disciplinado en ese sentido. Yo me he disciplinado, el ingerir mucho agua me ha dado esa capacidad de ir a una hora exacta. Tú sabes cuándo es. Sí, ya eso exactamente. ¿Y lo haces en la bicicleta o...? No, antes de montarme en la bicicleta, porque... ¿Qué rumbo tan hermoso ha tomado esta conversación? Pero te puede pasar 13 horas sin ir al baño. Sí, no, claro. Bueno, en el caso ya del número uno, uno lo que hace es que en bajada... No, era del número uno que yo estaba hablando, Luis Tomás. No era del número dos. Sí, pero bueno, el asunto es que... Uno encima de la bicicleta y en el caso de las mujeres, te voy a decir algo, mi hija... Es difícil. Natacha, mi hija, compite y yo siempre... Uno le pregunta y dice, bueno, uno se hace encima. ¡Ay, Dios! Realmente en competencia no hay... No hay chance. Y en el caso mío, no, porque ya en el caso mío yo tengo la flexibilidad de... Claro, y aquí estás compitiendo contra ti mismo. Sí, pero en verdad yo quiero que la gente quede claro que este evento va a ser un evento que va a marcar un antes y un después, porque estamos tratando junto a lo que es el Hotel Fiesta, Milex, Blanco, una serie de empresas que han apoyado este evento. Ellos tienen en conocimiento que la motivación que le va a llevar a cada uno es bastante fuerte y al final del día yo lo que quiero pasar por mi país demostrar que no ser pelotero, no ser baquebolista, es ser de grande. Nosotros sin obtener esas ganancias nos sentimos satisfechos porque inclusive en cada pueblo que he visitado dice, pero tú eres el que va a hacer el evento. Claro, pero es poner nuestras propias... Plantearnos nosotros nuestros propios retos y realizarlos, crearlos. Mucha gente está esperando que organice a alguien. Mira, tú creas tus propios retos. Bueno, eso es una... ¿Por qué eso nunca se ha hecho en República Dominicana? No, lo hacían grupos de Santiago, lo hicieron y otra gente aquí de Santo Domingo. O sea que no hay un récord. Claudio Camaño y un amigo del C. En 19 días y otro grupo en Santiago en 15 días. Pero ellos no eran atletas como tú, ¿eh? Por eso... Pero tú lo vas a hacer en seis días. Hay una diferencia grande. Lo mío es, vamos a salir del mirador con un contrarreloj, se va a encender un reloj y el día que ellos regresen, se apagará. Se apaga ese reloj. Espero que volvamos por aquí por el programa. El 19 de abril a las 9 de la mañana salimos del mirador. Con un equipo de gente que te va a acompañar todo el tiempo. Bueno, por supuesto, tengo ahí médico, tengo... Por si te da una sirimba, que no te va a dar, porque tú eres una máquina, hijo mío. Eso puede ser posible, pero lo bueno es que todos ustedes que están viéndome entiendan, igual que tú y Diana, con todo respeto, que hay un Dios en el cielo y Él es que nos da la fuerza y es que no... ¡Amén! Y que por su gracia nosotros decidimos ser y Él nos permite. ¡Amén! Esto no viene de mí, porque si fuera de mí te hubieras lesionado. Le digo algo, yo no tengo ningún tipo de lesión, ningún tipo de dolencia. ¡Impresionante! Mi cuerpo se mantiene a la perfección. Claro, como ser humano, mil problemas, pero yo lo trato de rebasar porque la vida se trata de superar cada día. Un aplauso para Luis Tomás Méndez y su nuevo reto, donde le deseamos, por supuesto, éxito, igual que siempre. Luis Tomás, enhorabuena, de verdad, eres inspiración también para mucha gente con esto que estás haciendo, pero también con toda tu trayectoria, que te ven a ti como un ídolo, y los ciclistas, lo sé, se vuelven locos contigo. Nosotros ahora vamos a pasar a nuestro segmento Mochileros. Nosotros tenemos un segmento de Mochileros, tú no lo conoces, yo no sé si tú ves el programa, Ariel y su novia Carla, que se van por nuestro país. En este caso, Isla Adentro está con la Asociación de Prensa de Verón. De artesanos. Sí, porque tú crees que yo puedo leer de aquí hasta allá. Sí, ella se ponía tres leguas. No, sí, no, yo estoy bien también, tú sabes, yo me mantengo bien, yo hago ejercicio, yo nada, nunca a tu altura. Gracias, Luis Tomás, enhorabuena, de verdad. Adelante.